¡Oyelo! Y escúchalo, Giovanni acá, y todos los inalcanzables del sabor La que reina en el Bronx Nueva York, la famosa Susana Salas Me pregunto si estarán sufriendo como yo Le pregunto qué pasó con nuestro gran amor Yo no sé si esta vez me nombra quién la cuidará Le pregunto dónde estás Le dice qué voy a hacer, mi amor, sin tu amor Ya no puedo soportar mi triste realidad La noche me recuerda a ti Y la tarde me recuerda a ti La luna me recuerda a ti Todo me recuerda a ti Las extrañas ya no quiero ver Y de razas no quiero saber Es que todo me recuerda a ti Todo me recuerda a ti Si pudieras regresar, te extraño tanto mi amor Yo te quedo de verdad, te necesito Si quisieras regresar, si quisieras regresar Con sentimientos Michelle Klaue Queens, Nueva York Siempre con el grito de guerra Sabrosito, 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 negra Algunos de un spoiled No puedo soportar, si安as no quiero ver Y de razas no quiero ver Y de razas no quiero ver Con sentimientos Ya no sé que voy a ser mi amor sin tu amor Ya no puedo soportar mi triste realidad La noche me recuerda a ti Y la tarde me recuerda a ti La luna me recuerda a ti Oh, me recuerda a ti Las estrellas ya no quiero ver Y de rosas no quiero saber Es que todo me recuerda a ti Todo me recuerda a ti Si pudiera regresar Te extraño tanto mi amor Yo te quedo de verdad Te necesito Si quisiera regresar Si quisiera regresar Para que la baile Y a su incendero Y las chicas Inalcanzable Con el grupo Sabrosito, 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 negra